Y me levanto de la noche y me voy a abrir La luz está de ir sintiéndolo Oh, 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 oh Y vos ponemos locos No se va a correr, no es amor Que se pegó con su licor Y con papia estaba interminable Los ricos son su licor y el rostrabe Y fuimos parte de bendiga y creciosa Y el prudente se anda en su voz del santo Y los viernes son por la luz de la mañana Y me levanto de ir sintiéndolo Poco a poco Y nos volviendo los locos El salvador de los ojos Y me volvó su licor Y con papia estaba interminable Los ricos son su licor y el rostrabe SSOP Sí 6 Estaba Diar Gracias.